¡Hola! Mis cosas preferidas y mi lupa favorita. S, O, M, P, R, E, R, O. Sombrero. El sombrero es un hat. Pantolón es trousers. Faura es skirt. Cintolón es belt. Un zapato es un chú. Pedientes y zapatos. Zapatos. Flamenco. Vestido flamenco. Falta flamenca. Este es un polo de las alineadas. Y este es un pantalón. Disco lights. Luces de disco. Pumpkin. Calabaza. Una culebra. Pingüino. León. Elefante. Gato. Perro. Ripe. 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 In this zoo. Alejado. Puente. Estoy tocando mi flota. Mi amiga. Ella se ve bonita. Mi llana chaya. Monstros. Un more tree monster. Me llamo Maya. Me llamo Valentino. Un more romalo. This flower has seven eyes. Siete. It's a better. Monstros in ambiente. Vocalist. Uno, dos, tres, cuatro. Me llamo Jaydeen. Me llamo Makiwa. La noria. Tornado, Flamengo. Yo soy... I'm Red Bull. Yo voy a dibujar una casa. Es una escuela. Me llamo Oliver. Estoy dibujando una tienda. Me llamo Melissa. Fingo, 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 Años. Me llamo Anita. Do candle. Flota. Tienda. Después. Después vamos a casa.